Va a estar ahí. Y te doy otro dato, si mete Messi se convierte en el máximo goleador del trofeo Gampen, junto con Asensi y alguno más. Bueno, pues ahí está Leo Messi, precisamente. Va al golpeo el argentino con la zurda. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Azo de Messi! La clava el argentino. ¡Qué frialdad! ¡Cómo tiene cogida la medida, la distancia! El golpeo. Pierna izquierda de Leo Messi, directamente ahí ajustado al otro palo. Voló Viviano. No llegó el portero de la Sampdoria. Se estiró todo lo que pudo, pero el gol es un golazo de Leo Messi, que pone al Barça con distancia de dos goles. Barça 3, Sampdoria 1, Leo Messi. Tengo la sensación de que la barrera beneficiaba sin duda a Messi. Estaba orientada para un zurdo. Es muy complicado situar una barrera cuando el balón es frontal.